Bienvenidos a un nuevo tutorial de ARG Seguridad. Hoy tendremos el tutorial de configuración del control biométrico TA400 que permite registrar fichadas ya sea por huella, por tarjeta o por código. Este video tutorial va a constar de la configuración del enrolamiento, de la conexión física y de configuraciones especiales. Primero vamos a hacer la conexión. El equipo tiene dos formas de conectarse a la PC. Por un lado, se puede usar un cable USB que va directo del equipo biométrico a la PC, por un cable macho macho. Este tipo de conexión sirve para conexiones rápidas y cortas. Con el equipo se puede conectar hasta 2 metros. También es una opción viable para el momento de instalación, ya que no requiere ningún tipo de configuración sobre el control biométrico. Una segunda forma de conexión es a través de TCPIP, conectándolo a través de un router entre la PC y el control biométrico. Este tipo de conexión es el modo más recomendado, ya que se puede adaptar a cualquier instalación, a cualquier red local y permite hasta 300 metros de distancia. Una tercera opción es utilizarlo en forma autónoma, pasando las fichadas a través del pendrive. Una opción rápida, práctica, pero quizás no es la más recomendada, porque siempre hay que moverse desde el control biométrico a la PC que hará el control del personal. Una vez elegido la forma de funcionamiento, solamente falta alimentar. Para ello, se utiliza la fuente de 9V 1A provista, que se coloca a la ficha hembra correspondiente. Así que solamente nos queda encenderlo. Para ello, vamos a oprimir el botón inferior izquierdo durante 4 segundos, con lo cual el equipo se pondrá operativo. Bueno, ya tenemos la conexión hecha, encendimos el equipo. Ahora vamos a proceder a ver también cómo se conecta la parte trasera, el pestillo, para aquellos casos en donde se quiera hacer no solamente el control del personal, sino también control de acceso. Cabe destacar que esto conviene hacerlo antes de encender el equipo, y esta es la conexión más sencilla. Los pestillos eléctricos normalmente funcionan con tensión de continua o alterna entre los dos bornes. Este tipo de conexión solamente requiere unir el cable rojo, que está en la parte posterior, con el cable blanco. Luego, conectar el cable marrón a uno de los extremos del pestillo, y el cable amarillo al otro de los extremos del otro de los bornes del pestillo. Cabe destacar que, aparte de este tipo de salidas, el equipo tiene una salida Wigan en las opciones 3 y 4, que puede utilizarse para otro control de accesos. También, entre 1 y 2, Door Sensor y Exit, se puede utilizar para un sensor de una cerradura electromagnética. Y, algo muy importante, también se puede utilizar el par Bell, para, por ejemplo, utilizar para una alarma. Para avisar de una alarma, por ejemplo, se puede utilizar para, cuando se quiere avisar a los empleados, para ir a comer. Ahora sí, se puede proceder a lo que es el enrolamiento. Para otro tipo de conexiones, se recomienda chequear la página de ARG Seguridad, donde vas a encontrar más formas de conexión. Enrolamiento. Previamente, vamos a reconocer qué sucede en el teclado. Para operar en el teclado, con el botón menú se puede entrar a programar. Después, las flechas te permiten mover en las distintas opciones. Las confirmás esas opciones con el botón OK. Y también podés salir o regresar con el botón ESC. Vamos a ver el siguiente video, que nos va a explicar un poco las distintas formas de enrolar. Personal TEA 400. Vamos a ver los distintos métodos de entrada. Vamos a hacer inicialmente el enrolamiento de una huella. Se necesita colocar la huella tres veces, para poder contrastar bien. Cabe destacar que acá lo que hicimos fue oprimir menú, oprimir la opción 1, usuario, oprimir la opción 1, enrolar. Y acá hay algo importante. Hay que definir el número de legajo. ¿Por qué el número de legajo es importante? Porque va a ser el único elemento que va a vincular la huella con el nombre y con los datos de esa persona. Después a futuro en la configuración del soft, el valor importante va a ser este número de legajo. Por lo cual, previamente se recomienda confeccionar una tabla para este fin. Cabe destacar también que dentro de las opciones, elegimos la opción de huella dactilar y que se pueden registrar hasta 10 huellas. Por cada huella te permitirá contrastar con tres opciones posibles, lo cual da más seguridad al momento de registro. Continuamos. Y se puede poner hasta los 10 dedos de las dos manos. Vamos a generar otro usuario, pero esta vez de tarjeta. Colocamos la tarjeta, la reconoce, le dimos OK y la reconoce. La diferencia con el anterior en este caso es que elegimos la opción ID Card. Y que solamente hay que colocar la tarjeta RF y la reconocerá para ese número de legajo. Ahora vamos a agregar un nuevo usuario, pero esta vez de contraseña. Colocamos la contraseña dos veces, le damos OK y registrarlo. La tercera forma de ingreso es a través de una contraseña o un código de acceso. Para eso se ingresa al mismo lugar, menú opción 1, opción 1, se elige el número de legajo y se elige la opción password. También hay que colocar el código de acceso dos veces. Ahora vamos a seguir para ver de qué manera se puede registrar o cuál es la manera en que se puede ingresar ese tipo de fichada al sistema. Ahora ya estamos en condiciones de poder hacer un registro y que se abra el pestillo que está bloqueado. El pestillo se mueve, deja abrir y hay bloqueo. Vamos a hacer el registro de huella. El pestillo se abre y bloqueo. Y por último hacemos el registro de contraseña. Si quisiéramos poner un dedo o un elemento de entrada incorrecto, nos diría que es incorrecto. Continuamos. Vamos a ver algunas configuraciones especiales. El equipo como viene de fábrica tiene esta opción con mucho tiempo. ¿Qué es el reopen time? El reopen time define el tiempo entre fichada y fichada. Hay que eliminarlo. Para eso hay que oprimir menú, oprimir 2, luego 5, elegir la opción reopen time, confirmarla con ok y moverse con las flechas hasta que aparezca no. Una vez que se haga esto, y se oprime ok, de esta manera eliminamos el tiempo entre fichada y fichada, que de otra manera evitaría que se produzcan fichadas sucesivas. Vamos a continuar con la configuración. Dijimos que una de las opciones era la conexión por TCP. Para eso hay que configurar la dirección IP. De qué manera se realiza la configuración de la dirección IP en el equipo. Hay que oprimir menú, oprimir 2, luego 4, selecciona la opción TCP IP y confirmamos con ok. Una vez que entramos a la opción TCP IP, hay una opción que es la siguiente. La mayoría de los routers tienen la opción DHCP. Esta opción, que es la de obtener la IP automáticamente, es esa opción por la cual las PCs se pueden conectar directamente a una red sin tener que configurar nada. Para configurar esta opción, una vez que ingresaste a la opción TCP IP, vas a la casilla IP automática y oprimís ok. De esta manera podés elegir sí o no, elegís el sí y confirmás con ok. Esto va a permitir que tengas dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace. Pero falta un dato para colocar que sí o sí hay que colocarlo. Esta opción es la de IP servidor, es decir, la dirección IP que va a tener la IP que definitivamente va a ser la que va a realizar las fichadas. Para eso, hay que moverse con las flechas hasta la opción IP servidor, confirmar con ok, escribir la dirección IP de la PC que va a realizar el control y confirmar definitivamente con ok. En esto es necesario tener este dato previo de la IP que tiene el servidor. Una de las formas rápidas de saberlo es con la función IP config desde la ventana de comandos. Esta información la podés obtener en la página ARG Seguridad en la parte de descargas. De esta manera ya tenemos hecha la configuración del equipo, la conexión. Ya le podemos colocar fichadas, pero nos falta la vinculación con el sistema. Por lo cual, el próximo tutorial se va a dedicar al software. A cómo instalar el sistema de gestión. Se van a explicar cada uno de los módulos. Y acá viene lo importante. Cómo se configuran los horarios. Cómo se realiza la descarga de fichadas. Y cómo se realiza la creación de informes. Esto se va a detallar paso a paso para poder utilizar el equipo correctamente. Recuerde que hay muchísima información que se va actualizando día a día. Tanto manuales como software. Y como tutoriales como el que estás mirando en este momento. Solamente tenés que entrar a www.argseguridad.com Ingresar a la pestaña productos. Elegir el control TA400. Y disfrutar de nuestros contenidos.